Buenas tardes, me han pedido, agradezco a Instituto Logístico Tajamar su invitación a participar en esta jornada sobre la reforma laboral para hablar de cuestiones de medidas de flexibilidad externa. Como dice el título de la ponencia, serán dos las cuestiones que trataremos. En primer lugar, hablaremos de expedientes de regulación de empleo o despidos colectivos. Tras la reforma laboral no podemos, evidentemente, en una jornada de esta duración hablar de toda la regulación de los expedientes de regulación de empleo porque sería inviable y nos centraremos, en primer lugar, en las modificaciones legislativas que ha habido tras la reforma laboral en materia de procedimiento, causas y calificación del despido colectivo y, en segundo lugar, la interpretación judicial que se está haciendo de esta reforma con algunas sentencias destacadas que creo que podrían resultar de su interés. Y, en segundo lugar, el segundo aspecto que se me pide que trate en esta ponencia es la subcontratación de actividad de las empresas. Entiendo que en los dos casos es necesario inicialmente hacer una breve explicación del contenido legislativo, aunque a muchos de ustedes lo que pueda decir en este sentido les sonará sobradamente familiar, pero creo que es necesario para luego hablar de temas prácticos como son, en el tema de los EREs, las sentencias destacadas y como es, en el tema de la subcontratación de las empresas y enfocado al sector de logística y transporte, dos cuestiones. Cuando las empresas de transporte subcontratan su actividad con terceros y alguna mención de algún caso que es específico de los operadores de transporte sobre esta regulación y el caso contrario, cuando son terceros quienes subcontratan su actividad con empresas de transportes respecto de los cuales está últimamente muy en boga la cuestión de la subrogación, de la subrogación empresarial o de la subrogación convencional. Hablaremos, en general, en la ponencia de estos temas. Empezando por el primero, respecto de los despidos colectivos, las modificaciones legislativas se han producido por la Ley 3.2012 y la Ley 1.2014, ambas precedidas de su correspondiente Real Decreto Ley, pero actualmente esta es la regulación. En cuanto a modificaciones de procedimiento en el artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 1483.2012, ya prometo no molestarles más con referencias legislativas que no son horas. En primer lugar, en cuanto al procedimiento, se establece un periodo de consultas con la representación legal de los trabajadores o una comisión de trabajadores designada al efecto con una oración de 30 días, que son 15 si la empresa es de menos de 50 trabajadores o también cuando el expediente no es extintivo, sino de suspensión o de reducción de jornada. La cuestión de la composición y la designación de esta comisión de la representación legal de los trabajadores ha dado lugar a multitud de interpretaciones, de polémicas, etcétera, etcétera, pero entiendo que en este foro no es una cuestión excesivamente preocupante y salvo que alguien en el periodo de preguntas, etcétera, etcétera, quiera hablar de ello y tenga alguna duda, pues yo voy a pasar por encima. ¿Qué se debe hacer en este periodo de consultas de 30 días? Pues lo que la ley dice es que ambas partes deberán negociar de buena fe con vistas a la consecución de un acuerdo para evitar los despidos o reducir su número y atenuar sus consecuencias. Esto de negociar de buena fe, que parece una cosa un poco de cajón y casi genérica y que es habitual en cualquier tipo de contrato, pues es una de las cuestiones que, como veremos, ha dado lugar también a mayores polémicas en la interpretación judicial de esta reforma laboral. La empresa tiene la obligación de comunicar el inicio del proceso a la autoridad laboral, quien a su vez informará a los servicios de empleo, puesto que se suele en general derecho a prestaciones y, por tanto, los servicios de empleo tienen que estar al tanto de estos expedientes de despido colectivo, y también recabará un informe de la inspección de trabajo y seguridad social. Después veremos también qué contenido y qué efectos tiene este informe de la inspección de trabajo. En la comunicación de inicio del expediente debe acompañarse una serie de documentación en la que se especificen cuáles son las causas, si son económicas, organizativas, técnicas o de producción, y concretar cuál es el contenido de esas causas. Además, el número y clasificación de los trabajadores afectados y de los trabajadores empleados en la empresa durante el último año, además, criterios para la designación de los trabajadores afectados, los criterios que ha seguido la empresa para elegir a unos determinados trabajadores y no a otros, el periodo previsto para la realización de los despidos, y además hay acompañar una copia de la comunicación de la intención de iniciar el proceso que se debe mandar a los trabajadores para que designen esa comisión a la que hemos hecho mención al inicio. Además, tiene que acompañar una memoria explicativa de las causas y toda la información que acredite las mismas. En el Real Decreto 1483-2012, el que hemos mencionado antes, viene mucho más detallada en función del tipo de causas que se quiera utilizar, cuál es la documentación que se tiene que acompañar. ¿Qué puede pasar al final del periodo de consultas? Que concluya con acuerdo, en cuyo caso se comunicará la medida a la autoridad laboral y a los trabajadores afectados, que podrán impugnarla judicialmente de manera individual. Es decir, si concluye con acuerdo, los trabajadores a los que se les comunique su despido podrán impugnar el mismo de manera individual. Ahora veremos qué es lo que puede hacer la autoridad laboral. Si concluye sin acuerdo, el empresario comunicará a la representación legal de los trabajadores y a la autoridad laboral su decisión final y las condiciones de la misma. Es decir, si toma la decisión de proceder a cometer un número X de despidos, pues lo comunicará a la autoridad laboral y a la representación legal de los trabajadores. Y debe hacerlo necesariamente en un plazo de 15 días desde la última reunión del periodo de consultas. Si en 15 días no realiza esta comunicación, se entiende que ha caducado toda la tramitación del expediente y por tanto el empresario tendría que iniciar un nuevo expediente si quiera cometer esos despidos. Es decir, esta es la primera gran variación de la reforma laboral, como seguro que todos ustedes saben. Deja de ser necesaria la autorización de la autoridad laboral para poder proceder a los despidos y la autoridad laboral se limitará a velar por la efectividad del periodo de consultas, a intervenir como mediador a instancia de cualquiera de las partes. Esto, sin embargo, no significa carta blanca para que el empresario acometa los despidos, porque sigue habiendo un control. Lo que ocurre es que el control que antes realizaba previamente la autoridad laboral lo realiza de manera directa la jurisdicción social. ¿Cómo? Pues o bien por impugnación mediante conflicto colectivo por la representación legal de los trabajadores, o bien individualmente por los trabajadores afectados, o bien por la propia autoridad laboral, en el caso de que entienda que haya un caso de fraude, dolo o coacción, o que se han obtenido prestaciones indebidas. Una matización. Los trabajadores que demanden individualmente, si ha habido una impugnación colectiva, la impugnación colectiva se tramita con preferencia, y la sentencia de la impugnación colectiva tiene efecto de cosa juzgada respecto de las cuestiones que sean generales del expediente de regulación de empleo. El trabajador seguirá teniendo acción si entiende que hay una causa individual de nulidad, por ejemplo, una trabajadora embarazada, o un trabajador con preferencia de permanencia en su puesto de trabajo que entienda que se ha vulnerado esa preferencia. Eso en cuanto al procedimiento. En cuanto a las causas, la principal variación está en las causas económicas, en la que ya no es necesario la existencia de unas pérdidas existentes o futuras, sino que también se puede instar en caso de disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o de ventas. Es decir, ya no es necesario que la medida contribuya a mejorar la situación económica de la empresa o a su competitividad en el mercado, y la plasmación a qué se refiere con la disminución persistente del nivel de ingresos es si durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior. Inicialmente, en el Real Decreto Ley 3 barra 2012 se hablaba de tres trimestres, pero no se especificaba en base a qué se tenía que comparar, y en la Ley 3 barra 2012 se aclaró este concepto y se aclaró correctamente. Es decir, no son los tres últimos trimestres uno respecto del otro, sino siempre comparando trimestres de cada año con el mismo trimestre del ejercicio anterior. Siguen vigentes, sin mayor variación, el resto de causas de despido colectivo-objetivo, es decir, las organizativas, técnicas o de producción. Voy un poco rápido para intentar ganar algo del tiempo que hemos perdido. Bien, el tercer punto, calificación del despido. El despido será calificado como nulo únicamente si el empresario no ha realizado el periodo de consultas o entregado la documentación prevista, o si en el supuesto de extinción por fuerza mayor o empresa en situación de concurso de acreedores no ha respetado el procedimiento establecido para esos casos concretos. Pero en una empresa que no está en concurso y que no despide por causa mayor, solamente se declarará nulo si el empresario no ha realizado el periodo de consultas o ha entregado la documentación a la que la ley le obliga. Este únicamente, que está en rojo y subrayado y en mayúsculas, es porque esta palabra únicamente se ha añadido en la última reforma. Esto ha venido motivado porque se estaba interpretando de manera extensiva prácticamente que cualquier incumplimiento del empresario en cuanto a la documentación o en cuanto al deber de negociar de buena fe el periodo de consultas motivaba la nulidad del despido. Y el legislador ha intentado aclarar, para mí insuficientemente, pero ha intentado aclarar con este únicamente, que sólo si no realiza el periodo de consultas o no entrega la documentación obligatoria, el despido será nulo. En caso contrario, podrá ser no ajustado a derecho. Si el empresario no acredita la concurrencia de la causa legal y si no es ajustado a derecho, la consecuencia es que los despidos tendrán el carácter de improcedente con la analización correspondiente, es decir, que en vez de a 20 días por año tendrá que indemnizar a razón de 45 o 33 en función de la antigüedad de los trabajadores, o ajustado a derecho cuando el empresario, si ha cumplido lo previsto en los artículos relativos al procedimiento, además acredita la concurrencia de la causa legal esgrimida. Bien, esta primera parte, por la que he ido muy rápido, porque yo creo que es bastante conocida, me sirve de introducción a la que realmente me interesa, la de las sentencias destacadas. Yo, aunque sé que tienen la presentación en papel, creo que es mejor irla siguiendo por la pantalla para no ir avanzando y que no nos perdamos, porque antes de entrar en sentencias destacadas, me gustaría hacer una reflexión. Toda norma legal que cuando entra en vigor necesita un periodo de asentamiento, un periodo de interpretación de los tribunales y sobre todo cuando es una norma del calado de esta reforma laboral. Por poner rápidamente dos ejemplos que son muy típicos de este sector, cuando en el año 94 se excluyó a los transportistas titulares de la Autorización Administrativa de Transportes del Estatuto de los Trabajadores, aunque la norma se publicó en mayo del 94, hubo que esperar hasta julio del 96 para que el Tribunal Supremo asentara la doctrina sobre la interpretación y alcance de esta exclusión y hubo que esperar hasta noviembre del 98 para que el Tribunal Constitucional ratificara la constitucionalidad de ese artículo. Cuando, por ejemplo, en el año 2007 se creó la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente, que también es una figura de mucho impacto en este sector, pues ha habido que esperar hasta el año 2011 para que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre qué se entiende por esa figura de trabajador autónomo económicamente dependiente. Incluso en noviembre del 2011 el legislador ha tenido que volver a modificar la ley para aclarar algunos de los aspectos que no habían quedado suficientemente claros y que habían creado muchísimo problema en la interpretación judicial. Eso quiere decir que cuando se dicta una norma y una norma del calado de esta reforma laboral, se creó en una situación de inseguridad jurídica durante bastante tiempo que afecta mucho a las personas y a las sociedades y empresas que intervienen en el sector. En este caso concreto, perdón, en este caso concreto ha habido una casuística absolutamente tremenda de sentencias, de juzgados, tribunales, la Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia. Es imposible que en esta presentación hagamos referencia a todas las sentencias, entre otras cosas porque yo tampoco conozco todas. Es decir, puedes conocer las que están teniendo más relevancia, las que se publican, etcétera, etcétera. En este caso, lo que he optado es, en primer lugar, por hacerles una agrupación de sentencias por asuntos que tratan con la simple referencia de la fecha de la sentencia y del tribunal que la ha dictado para que ustedes puedan, de los temas que realmente les interesen, consultar las sentencias correspondientes y después sí que entran algunas sentencias concretas que yo considero que pueden ser de su interés. Por eso, por ejemplo, respecto de la información que el empresario tiene que facilitar a la comisión de los trabajadores, pues les cito estas sentencias cuando pongo S.A.N. son sentencias de la Audiencia Nacional. Hay sentencias, también la mayoría, como ven, de la Audiencia Nacional que hablan, respecto de lo que hemos hablado, de la comisión negociadora que forman los trabajadores. Hay sentencias que hablan de cómo tiene que ser la negociación en el periodo de consultas. Hay sentencias que entran a determinar en qué consiste esa obligación de negociar de buena fe. Luego veremos alguna. Hay sentencias que se refieren a la problemática de los grupos de empresas cuando se hace un despido por causas económicas. También hablaremos de alguna de ellas. Sobre las causas económicas en sí, si concurren, no concurren, cómo tienen que acreditarse, etc. pues también hay algunas sentencias. Sobre la determinación de esos trabajadores que estarán afectados por la medida y los criterios para definirlos, esas sentencias que citamos. Alguna habla de qué ocurre cuando hay un despido en caso de sucesión empresarial respecto a la documentación a entregar, etc. Bien, eso, digamos, son sentencias que ustedes pueden consultar y que he citado de manera genérica. Deteniéndome en sentencias concretas. La primera que quiero citar, sentencia del Tribunal Supremo de 20 de septiembre del 2013. Este es un caso de una empresa que inicia un expediente de regulación de empleo para 91 de sus 358 trabajadores. Cuando inicia el periodo de consultas, los trabajadores convocan una huelga y la empresa, reaccionando ante esa huelga, inicia un segundo periodo de consultas en el que dice que ya no despide a 91, sino que despide a los 358 trabajadores porque la huelga le ha producido unas mayores pérdidas y por tanto se ve obligado a despedir a la totalidad de la plantilla. Bueno, ¿qué dice el Tribunal Supremo? Dice, bueno, el despido de los trabajadores del 92 al 358 es nulo porque está vulnerando un derecho fundamental que es el derecho a la huelga, pero el de los primeros 91 trabajadores, como se inició antes de la huelga y por una causa absolutamente ajena, puede ser válido y de hecho en este caso es válido. Es decir, que puede suceder que haya en algún tipo de procedimiento como en este despidos que se declaren válidos y conforme a derecho y despidos que se declaren nulos. Puede suceder también que con carácter general se considere que concurren las causas, pero si uno de los despedidos es una persona con derecho a preferencia en su puesto de trabajo que ha sido vulnerada, el despido de ese trabajador en concreto se puede declarar nulo. La misma sentencia entra en lo que los trabajadores alegan mala fe de la empresa durante el periodo de consultas y dice, hombre, si ha habido tres reuniones en el primer periodo de consultas, ya ha habido cinco reuniones en el segundo periodo de consultas y todas ellas la empresa ha estado haciendo propuestas, difícilmente se puede decir que la empresa ha actuado de mala fe en este procedimiento. Sobre este tema volveremos porque en cada caso la respuesta, aunque en casos similares, puede ser completamente diferente. Más sentencias importantes. La del Tribunal Supremo de 18 de marzo de 2014 entra a determinar cuál es la función de la inspección de trabajo y la de la autoridad laboral después de la reforma y dice, sí, sí, la inspección de trabajo tiene preceptivamente que emitir un informe y hay una norma que dice que tiene el informe de la inspección de trabajo tiene una presunción de certeza, pero ese informe de la inspección de trabajo primero, no es vinculante para el juzgado y segundo, no es la única prueba que el juzgado puede tener en cuenta y si hay otras pruebas que el juzgado considera que desvirtuar el informe de la inspección de trabajo, el informe puede ser no tenido en cuenta a la hora de la sentencia y recuerda que la función de la inspección es de apoyo a la autoridad laboral y que a su vez la función de la autoridad laboral es cumplir con la misión de advertir, hacer observaciones y recomendaciones a la empresa y que sólo la empresa es la responsable del seguimiento de esas instrucciones que le dé la autoridad laboral y que si la empresa como en este caso no la sigue pero acredita que ha cumplido tanto formalmente como en cuanto al fondo con los requisitos puede ser a pesar de un informe contrario de la inspección de trabajo puede ser el despido declarado conforme a derecho. Otra sentencia que sí que tuvo cierto revuelo en la prensa es una sentencia en la que durante la fase probatoria se demuestra que la empresa lleva una contabilidad B y curiosamente lo curioso del caso es que para el Tribunal Supremo el hecho en sí de llevar una contabilidad B podrá ser un ilícito penal podrá ser una infracción tributaria pero no tiene por qué obstar a la concurrencia de la causa económica alegada. Aquí lo que se declara es que el empresario no al no haber facilitado la representación legal de los trabajadores esa contabilidad real está incumpliendo la obligación de negociar de buena fe y está impidiendo a los trabajadores conocer la situación real de la empresa para poder proponer medidas alternativas evidentemente el fondo es el mismo porque ningún empresario va a dar una contabilidad para poder tramitar un despido colectivo difícilmente va a dar a conocer que tiene contabilidad B y los detalles de la misma pero lo curioso de la sentencia es eso que lo sancionable no es tener contabilidad B sino para el Tribunal Supremo es no haberla facilitado a la representación de los trabajadores la sentencia de 18 de marzo del 2014 estudió un caso en el que una empresa que ha hecho un expediente de regulación de empleo para suspensión de contratos de trabajo cuando ese expediente de regulación de empleo suspensivo está en vigor y sin que concurran causas nuevas sino que son las mismas causas económicas alegadas para el ERE suspensivo inicia un ERE extintivo y el Supremo le dice no, no si las causas son las mismas usted no puede sobre la marcha decir es que me he equivocado y he hecho un ERE suspensivo cuando tenía que haberlo hecho extintivo no esa modificación solo se permite si hay causas nuevas que justifiquen esa modificación pero en las mismas causas no se puede pasar vigente un ERE suspensivo a un ERE extintivo si, si si esas sentencias son con instinciones realizadas de conformidad con la nueva ley bien una sentencia que también ha sido bastante comentada normalmente cuando una empresa hace un despido por causas económicas y forma parte de un grupo el problema que ponen los trabajadores es no, oiga es que si hay una causa económica no se pueden estudiar solo los datos de la empresa sino los de la totalidad del grupo porque si no es muy fácil a un grupo de empresas cargar de situación negativa y cargar al personal que no quiere en una de las empresas del grupo y despedirles alegando causas concurrentes solo en esa empresa eso es lo habitual que suele manifestar la representación sindical en este tipo de causas y aquí es al contrario aquí es un grupo de empresas que como tal grupo inicia un expediente de regulación de empleo para despido colectivo de trabajadores de todas las empresas del grupo o de varias de las empresas del grupo y por causas concurrentes en el grupo y la representación de los trabajadores dice oiga no, no que la ley solamente faculta para hacer despidos a la empresa no a los grupos de empresa bien pues en esta sentencia de la Audiencia Nacional se viene a manifestar que los grupos de empresa cuando la causa concurre en el grupo y cuando se acredita que concurren los requisitos para ser un grupo de empresa están legitimados para iniciar expedientes de despido colectivo de las empresas del grupo otra sentencia importante de la Audiencia Nacional relativa a la información que la empresa tiene que facilitar viene a decir y luego veremos que hay otra del Supremo que dice lo mismo no toda falta de información puede conllevar la nulidad del procedimiento o la no acreditación del cumplimiento de los requisitos porque hay documentación que aunque la empresa no entregue puede ser conocida y de hecho es conocida por la representación de los trabajadores por otros medios y si se demuestra que ya conocían esa información y que por tanto no se les ha causado ningún perjuicio por no darles algún documento en concreto eso de por sí no tiene por qué conllevar que el procedimiento no sea correcto respecto de los trabajadores afectados por el expediente de evaluación de empleo la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de abril del 2013 dice que en la comunicación del inicio del periodo de consultas es necesario fijar los criterios acerca de la designación de los trabajadores pero que esa fijación de criterios respecto de los trabajadores concretos que son afectados puede ser objeto de precisión posterior es decir que no es necesario fijar con nombres y apellidos los trabajadores afectados en el momento del inicio del expediente de despido colectivo sin embargo otra sentencia de la Audiencia Nacional viene a decir que la información sobre los criterios de selección de los trabajadores afectados es un elemento capital de la comunicación inicial es decir no los nombres y apellidos de los trabajadores pero sí en qué se ha basado la empresa para establecer los criterios de los trabajadores que pueden estar afectados y los que no pueden y los que pueden no estar afectados por esa resolución en el mismo sentido que hablábamos anteriormente la sentencia del Tribunal Supremo 27 de mayo del 2013 no toda la entrega de documentación tiene la condición de requisito absoluto para la validez del despido en este caso concreto lo que el Tribunal Supremo viene a decir a la representación de los trabajadores es oiga vamos a ver si falta un informe financiero de no sé qué pero ustedes primero ya tenían toda la información con el resto de documentación presentada por la empresa y segundo durante el periodo de consultas jamás dijeron nada sobre que faltara este informe y lo que no pueden pretender es ahora cuando llega el procedimiento judicial decir oiga es que no me dieron este informe no no si ustedes no lo echaron de menos durante el periodo de consultas no me pueden venir a posteriori a decirme que falta este documento por eso dice que no toda la documentación que tiene que entregar el empresario es un requisito sine qua non para que pueda proceder el despido colectivo dos sentencias respecto del deber del deber de negociar de buena fe la primera dice que es contrario a ese deber el que la empresa negocie paralelamente con los trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo es decir si estás negociando con una comisión de trabajadores no puedes negociar a la espalda de ella con los trabajadores individuales o cuando la empresa procede al impago selectivo de salarios de parte de sus trabajadores durante el periodo de consultas evidentemente parece una medida de presión inaceptable que se haga eso durante este periodo bien me quedan tres transparencias sobre sentencias les tengo que pedir disculpas porque estéticamente o visualmente quedan un poco abigarradas pero me ha parecido que era necesario o era interesante aunque las puedan leer más despacio posteriormente transcribir literalmente el contenido de estas sentencias porque creo que son realmente interesantes en la primera lo que viene a decir viene a declarar nulo un despido y alega que la información que ha dado la empresa es absolutamente insuficiente porque cuando está hablando de descenso de los ingresos lo basa exclusivamente en declaraciones de IVA y en los balances típicos pymes claro cuando era preciso tener pérdidas para poder hacer un despido económico lo habitual es que las pérdidas se acreditan mediante unas cuentas anuales que están formuladas por los administradores aprobadas por la junta de accionistas o de socios depositadas en un registro público que es el registro mercantil para que cualquier tercero pueda acceder a ellas y muchas veces auditadas por un auditor externo ¿qué pasa con la nueva figura del descenso de ingresos? que el descenso de ingresos no figura en esas cuentas anuales porque además normalmente se hace a mitad de ejercicio la forma en la que normalmente lleva el control la empresa de los ingresos que tiene y de ese posible descenso son contabilidad interna contabilidad interna que no tiene ningún respaldo de terceros y que en un juicio puede ser fácilmente manipulable por decirlo de alguna forma ¿qué pasa con las declaraciones de IVA? las declaraciones de IVA ya sean mensuales o sean trimestrales es un documento que elabora la empresa que lo presenta a los oportunos en la agencia tributaria liquidándolo trimestralmente o mensualmente pero que está sometido a variaciones complementarias y a posibles inspecciones de la agencia tributaria que no realiza por sistema cualquier declaración que haga la empresa por eso en este caso el tribunal supremo lo que viene a decir bueno el tribunal superior de justicia que dictó la sentencia y el supremo que la confirma lo que viene a decir es que esa información no es suficiente para garantizar que efectivamente se cumpla el requisito del descenso permanente de ingresos ¿cuál es la fórmula para hacerlo? pues acompañar esta documentación contable interna y esta documentación de impuestos con un informe pericial en el que un tercero verifique esa contabilidad los libros del empresario las declaraciones de IVA etcétera etcétera o cualquier otra información por ejemplo un caso que a mí se me ha dado varias veces cuando se trata de empresas que explotan la marca de un tercero y que pagan un royalty a ese tercero por el uso de la marca que está basado en un porcentaje sobre los ingresos del franquiciado o del concesionario por el uso de esa marca pues ahí ese es uno de los elementos que el tercero auditor que hace el informe pericial puede cruzar con los datos contables de la empresa para verificar que efectivamente se ha producido un descenso de ingresos pero en este caso insisto dice la sentencia que las meras declaraciones de IVA y la contabilidad interna de la empresa no es un elemento suficiente para acreditar el descenso de ingresos de tres trimestres consecutivos la segunda sentencia es una sentencia en la que dice vale solo se han reunido tres veces y además la primera y la tercera han sido una reunión meramente formales no ha habido una información excesivamente detallada del empresario pero se trata de una empresa que va a cerrar que solamente va a quedar un trabajador se trata de una empresa que ya lleva dos años haciendo expedientes de regulación de empleo y demás es decir la información es conocida y aunque no ha habido una negociación entiendo que no se ha vulnerado el deber de negociar de buena fe porque el margen negociador era prácticamente nulo esta sentencia la he traído aquí para que vean que en supuestos de hecho que pueden ser similares en función de las circunstancias o en función del criterio de cada tribunal la resolución puede ser completamente distinta es una sentencia que la he citado aquí un poco para que vean la inseguridad jurídica en la que los que aplicamos el día a día de la legislación laboral nos encontramos a la hora de pelear con los tribunales y una última sentencia que también citada así es muy larga y un poco farragosa pero que creo que es muy importante es la misma sentencia que hemos citado al principio de la empresa que hizo un ERE para 91 trabajadores y que luego la amplió a 358 durante la huelga y aquí en esta sentencia de 20 de septiembre del 2013 el Tribunal Supremo viene a meterse de lleno en lo que piensa que el legislador ha querido con la reforma de la legislación laboral y el despido por causas económicas del año 2012 y lo que viene a decir es que el legislador ha pretendido que los órganos jurisdiccionales no sustituyan al empresario en la elección de las medidas a adoptar y que el control se debe poco menos que centrar en si el empresario cumple o no cumple en la empresa si se cumplen o no se cumplen los requisitos económicos sin valoraciones respecto de si la medida de un despido es la más adecuada o no lo es que se ha limitado muchísimo la función de los tribunales creo que es una sentencia yo en este sentido del Tribunal Supremo es la única que conozco pero me parece que es muy importante respecto de la fijación del criterio de los tribunales con la reforma laboral ¿por qué? porque en las sentencias que hemos ido viendo de la Audiencia Nacional y de Tribunales Superiores de Justicia digamos que el contenido de la reforma laboral o la extensión de la misma había sido puesto bastante en duda por algunos tribunales y de hecho ha obligado al legislador a volver a legislar en el Real Decreto Ley 11-2013 y en la Ley 1-2014 para aclarar algunos aspectos y al Tribunal Supremo a entrar a determinar qué es lo que el legislador ha querido con la reforma laboral y lo que el legislador ha querido es limitar el control de los tribunales respecto de la concurrencia de las causas insisto la reforma laboral es del año de febrero 2012 Real Decreto Julio 2012 Ley el Real Decreto 11-2013 Ley 1-2014 es decir es muy reciente y todavía habrá muchísimo más que discutir es más es posible que alguna de las sentencias que están citadas al principio sean objeto de algún recurso de casación que cambie ese criterio pero me ha parecido que era importante darles una pincelada de cuál está siendo el criterio de los tribunales respecto de la aplicación de la reforma laboral Bueno pasamos al segundo aspecto o el segundo tema del contenido de la ponencia que se me solicitó que era la subcontratación de la actividad de las empresas en primer lugar y aunque insisto probablemente a todos ustedes les suene mucho lo que les voy a decir antes de entrar en problemáticas específicas del sector del transporte sobre la subcontratación una breve pincelada de la regulación legal de la misma la legislación española permite la subcontratación de la propia actividad del empresario principal con contratistas o subcontratistas con una responsabilidad solidaria en materia de deudas salariales y de la sociedad social del artículo 42 no incluye una indemnización por despido porque no es una deuda salarial sin embargo lo que está prohibido es la cesión ilegal de trabajadores en cuyo caso los trabajadores podrán elegir en cuál de las dos empresas quieren quedarse y en el supuesto de despido en el que se declara que hay cesión ilegal hay una responsabilidad solidaria de ambos empresarios frente al trabajador claro expuesto esto y así la pregunta siguiente es evidente ¿dónde está la línea de delimitación entre subcontratación y cesión ilegal? nuestros tribunales vienen entendiendo como criterios generales para considerar que existe una contratación legal primero que el contratista sea un empresario real con entidad y actividad propias diferentes de la contratada por el empresario principal es decir que no sea que no sea un empresario construido al efecto por el empresario principal para tratar de interponerlo entre los trabajadores para evitar sus responsabilidades laborales que además realice su actividad la actividad contratada con sus propios medios materiales y humanos es decir no sólo que tenga una estructura empresarial sino que la ponga en juego en la subcontrata que realiza que el ejercicio del poder de redicción sobre el personal de la contrata la realiza el contratista es decir que estén claramente delimitadas las funciones del personal de la empresa subcontratista y de la empresa principal y que las instrucciones del trabajo diario de la empresa subcontratista les sea facilitada por sus propios empleados sus mandos que serán los que sirvan de conexión con el empresario principal y además que la actividad contratada sea un proceso productivo autónomo que esté claramente diferenciada de otros procesos de la empresa y que no exista una confusión de actividad entre el personal del contratista y el del empresario principal es decir o bien que haya una ubicación física diferente una franja de área distinta que estén claramente identificados por su uniforme los empresarios de la subcontrata y no se mezclen con los del empresario principal etcétera etcétera eso como criterios generales que insisto yo creo que a la mayoría de ustedes seguro que les son sobradamente conocidos bien aplicándolo a la práctica y aplicando a nuestro sector cuando las empresas logísticas o de transporte subcontratan su actividad con un tercero bueno en primer lugar el concepto de propia actividad que es la de la empresa que engloba los es la que engloba los servicios nucleares de la comitente y en nuestro sector por ejemplo cuando en nuestras naves tenemos a una empresa de servicios a una empresa subcontratista que está realizando todo el trameo y manipulación de la mercancía parece claro que le es de aplicación los principios de subcontratación del artículo 42 y que si no somos cuidadosos en que respondan a las instrucciones de su propio personal que haya una una correa de transmisión de las instrucciones de nuestro personal al suyo una persona que sea el contacto que estén claramente diferenciados de los nuestros que los medios materiales que utilicen sean de la empresa comitente etcétera etcétera pues puede ser objeto de cesión ilegal pero desde luego objeto del artículo 42 de la subcontratación parece claro pero hay un supuesto que puede ser mucho más problemático y es no cuando subcontratamos el trameo y manipulación de mercancía en nuestras naves sino cuando subcontratamos la actividad del transporte de esas mercancías con un empresario transportista es decir ya hablemos de transporte llámenle arrastre ruta linehole o como quieran o ya hablemos de reparto urbano o interurbano es muy habitual que el operador de transporte subcontrate esa actividad es habitual no es lo que siempre se usa en el sector porque además es así por definición legal se subcontrata con un empresario transportista legalmente habilitado que a su vez tiene empleados que son los que realizan físicamente el transporte sin embargo los operadores de transporte están definidos en la lot como intermediarios entre transportistas y cargadores de tal manera que contratan el hombre propio con unos y otros y frente a los transportistas ostentan la condición de cargador y frente a los cargadores la de transportista es decir que la actividad de un operador de transporte es la intermediación en el transporte mientras que la de un transportista es el transporte de mercancías supone eso que no se aplica al artículo 42 porque no se está subcontratando la propia actividad del operador de transporte cuya actividad insisto es la intermediación y no el transporte de mercancías bueno en materia tributaria existe un precepto similar al artículo 42 del estatuto de los trabajadores que aunque en vez de responsabilidad solidaria habla de responsabilidad subsidiaria pero también utiliza el concepto de propia actividad ya hay una resolución de la dirección general de tributos respondiendo a una consulta que creo que es de 26 de enero de 2005 si no recuerdo mal en la que viene a decir que efectivamente la actividad de operador de transporte la intermediación en el transporte es una actividad distinta de la del transportista y que por tanto no le es de aplicación esa responsabilidad subsidiaria trasladado eso al ámbito laboral supondría que en el supuesto de que un transportista tenga una deuda salarial o de seguridad social con un chofer de los que presta servicios subcontratado por un operador el operador no tendría por qué responder de esa deuda yo conozco sentencias de juzgados de lo social que efectivamente han apreciado esta línea de argumentación y han exonerado al operador de transporte de las deudas que el transportista tiene con sus empleados pero que yo sepa al menos no hay ninguna sentencia del tribunal supremo que se pronuncie sobre el tema pero bueno creo que es un elemento importante y que puede ser interesante en el supuesto de que tengan algún procedimiento en el que se discuta esta cuestión hasta ahora hemos hablado de cuando los operadores de transporte subcontratan su actividad con un tercero pero hay una cuestión en la que los operadores de transporte o los operadores logísticos pueden ser el sujeto contrario pueden ser el subcontratista que es cuando hay un cliente principal y los operadores logísticos realizan una actividad subcontratada por ese cliente principal en relación con esa cuestión se está últimamente hay mucho rumrum en el sector sobre el tema de que cuando hay un operador de transporte que realiza esa actividad para un cliente y el cliente cambia de operador si debe aplicarse la subrogación convencional o la subrogación empresarial a ese respecto el primer elemento que hay que determinar es la diferencia entre lo que es una sucesión de empresa y lo que es una subrogación empresarial porque la sucesión de empresa que está regulada en el artículo 44 opera por imperativo legal es decir aquí no hay nada que discutir si hay un cambio de titularidad de una empresa unidad de productividad autónoma o centro de trabajo el nuevo empresario tiene que hacerse cargo del personal del antiguo respetando todos sus derechos obligaciones etcétera etcétera del estatuto de los trabajadores y seguro que todos los conocen pero en aquellos supuestos en los que ha podido haber un cambio en esa titularidad pero que no cumplen los requisitos para ser una asociación de empresa porque no hay una transmisión de activos o no hay una venta de una unidad productiva autónoma o de una empresa se puede pactar se puede pactar y eso es la subrogación convencional que el nuevo empresario suceda al antiguo en una determinada actividad y que se haga cargo de los trabajadores adscritos a la misma esto se regula vía subrogación convencional es decir convenios hay hasta 24 convenios de ámbito estatal que regulan esta subrogación convencional normalmente pues por ejemplo en convenios como limpieza o seguridad son convenios en los que es muy habitual la rotación de proveedores de limpieza y de proveedores de seguridad y en la que en realidad no hay una cesión de activos es decir pues la limpieza se realiza con los medios que hay en la propia empresa para limpiar y la inseguridad pues es muchas veces la propia garita es decir lo que se pretende es evitar esa discusión de si en cada caso concreto se concurren los requisitos para que el nuevo suceda al antiguo y por eso se regula a nivel de convenio hay otros convenios que son convenios que regulan actividades muy vinculadas al sector público y que también tienen en primer lugar mucha rotación y en segundo lugar para poder acceder a un concurso determinado de una contrata de la administración es necesario saber claramente las reglas del juego no puedo estar para hacerme cargo de una contrata pendiente de si se van o no se van a cumplir los requisitos para que suceder a los trabajadores de la contrata y como no puedo estar a expensas de eso se regula en el convenio para dar seguridad jurídica a todos los agentes que intervienen en ese sector y los aspectos que se suelen regular son que son los supuestos en los que opera el personal al que afecta que no siempre se suele ser todo se suele limitar a que tengan la antigüedad mínima de seis meses las consecuencias de la subrogación y el procedimiento que deben seguir el empresario cedente y el cesionario para llevar a cabo esa subrogación en nuestro sector en el sector del transporte y la logística el segundo acuerdo general para las empresas de transporte de mercancías en su artículo 25 contempla que la comisión paritaria llevar a cabo un estudio para la aplicación de un régimen de subrogación empresarial para determinadas actividades del sector pero este mandato a la comisión paritaria está sin desarrollar convenios provinciales en el de Málaga y en el Badajoz únicamente lo contemplan para empresas para sucesión de contratos en empresas públicas hay hasta cuatro convenios que igual que el segundo acuerdo general prevén la creación de una comisión para hacer un seguimiento del asunto en el de Córdoba simplemente transcribe el artículo 44 y hay tres convenios que sí lo regulan aunque es verdad que Álava y Albacete la regulación que contienen es muy básica muy centrada además en el de Álava se dice claramente que tienen que ser actividades realizadas en el domicilio del cliente sin salir sin realizar ningún tipo de transporte limitan muchísimo a lo que se conoce como prestación de servicios in-house el de Tarragona sí contiene una regulación muy detallada pero es el único de nuestro sector que regula detalladamente la subrogación e incluso en algún caso ya ha habido alguna consulta y alguna empresa y ha dicho no, no a las empresas de transporte no se les aplica solo se aplica en determinados casos y a los operadores logísticos es decir que está muy limitado pero lo que quería decirles y para concluir mi intervención y ver a ver si nos hemos puesto un poco al día en la hora es que es una cuestión que me consta que está surgiendo como run run muy regularmente sobre todo en las negociaciones colectivas del sector que está por regular en el sector de transporte y logística porque solo existe un convenio provincial que realmente entra a fondo a regularlo y que creo que casi lo dejo centrado ya para los que tienen que tener en la siguiente mesa que van a hablar con mucho más conocimiento de causa que yo sobre la negociación colectiva que creo insisto que sé que está normalmente encima de la mesa pero que tendrán que ser ellos que son los que están negociando los convenios colectivos que nos informen de cómo lo ven y sobre todo ustedes que son los que están en el día a día son los que tienen pienso yo que opinar sobre si piensan que nuestro sector si nuestro sector es necesaria o no es necesaria conveniente o no conveniente una regulación de la subrogación convencional y con esto yo ya doy por concluida mi intervención y me someto a cualquier pregunta que me quieran hacer ¿hay algún convenio que quiero contarte pero no lo cual es el convenio ¿para la actividad o no? sí, el de Tarragona el de Tarragona lo limita y el de Álava ¿el de Tarragona lo especifica para el convenio? sí, pero hay una consulta realizada a la comisión paritaria del convenio en el que aclaran que solamente se refiere a determinadas actividades logísticas y que no afecta a las empresas de transporte dígamelo a mí dígamelo a mí si hay una regulación de la subrogación convencional en este sector tiene que pasar claramente por una absoluta definición de en qué supuesto se aplica y desde luego pienso que sería un auténtico caos el pretender que cada vez que una empresa sus servicios de transporte cambia de proveedor de transporte tenga que subrogarse en el repartidor que hace sus servicios eso creo que sería implanteable y no creo que esté en la mente de nadie plantearlo en esos términos pero insisto es que en Tarragona otra cosa es luego que la aplicación práctica pero yo creo que en Tarragona con la consulta que resolvió la comisión paritaria del convenio aclarando que a las empresas de transporte no se les aplica el artículo relativo a la subrogación creo que con esa con esa sentencia aún contando con que cuando vas a un juez de lo social hablarle de operadores de transporte transportistas logísticos y demás es muy complicado pero con esa con esa interpretación creo que sería bastante sencillo si, si, si vamos yo en mi base de datos de convenios si entras en convenio de transporte de mercancías de la provincia de Tarragona viene y si no yo se la puedo facilitar pues hombre habrá que ver cada caso en concreto se ve al mismo grupo del empresario del subcontratista si, si si, si ha trabajado para ustedes y cumple los requisitos para hacer su contrata la propia actividad si ha trabajado por ustedes aunque ustedes no hayan llevado el control es una responsabilidad suya si efectivamente han prestado servicios para ustedes si son responsables ¿alguna otra? ¿no? 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 ¿Cómo se puede llegar a separar para que quede clara la limitación y en qué momento se está actuando de esta manera? Hombre, sí, vamos a ver, es habitual que haya operadores de transporte que a su vez realizan actividad de transporte. Será complicado demostrar, si ya es complicado explicarle a un juez, bueno, si ustedes tienen la lista de asistentes, aquí hay empresas muy conocidas que, si ven ustedes la marca de esa empresa, explicarle a un juez de lo social que esa empresa no se dedica al transporte, es complicado. Si encima hace operador de transporte por un lado y transportista por otro, es más complicado todavía. Y no he entrado en la posibilidad de que alguien diga, bueno, subcontratación no lo sé, pero cesión ilegal es posible también que la haya. Pero bueno, esa es otra cuestión en la que no he entrado. Es decir, que es complicado y tendrá que ser la empresa que sostiene que su actividad es de operador de transporte y que aunque pueda realizar actividad de transportista además, pero que la actividad que está subcontratando con esa empresa y con ese trabajador de esa empresa es como operador de transporte, en las que habrá que ver las facturas cómo se pasan y intentar demostrarle al juez que tú como operador de transporte estás subcontratando una actividad diferente de la tuya que es la de transportista, con un transportista legalmente habilitado que tiene un empleado que la realiza. Esa es la prueba que se tiene que intentar demostrar. Evidentemente, si tú además de operador de transporte realizas actividad de transporte, se complica más todavía la defensa. ¿Es un sencillo de pagar los directos? Insisto, sencillo no lo es. Yo lo he intentado en reiteradas ocasiones ante los jueces de lo social y en muchos casos cuando les empiezas a hablar de la lot ya tuercen la cara. Porque son cuestiones en las que no están acostumbrados. Y además lo que piensan es que lo único que estás intentando es librar a tu cliente de una responsabilidad frente a un tercero. Esa es el kit de la cuestión. Primero habrá que ver si cuando el nuevo operador logístico se hace cargo de ese cliente, si está habiendo una cesión de activos entre el primer operador y el segundo. Si no hay cesión de activos y habría que ver si la actividad se realiza en el domicilio del cliente o se realiza en el domicilio de cada uno de los operadores logísticos. Es decir, habría que ver el caso concreto. Pero precisamente la posible conveniencia que algunos apuntan de la regulación de la subrogación en el sector logístico obedece a no tener que andar discutiendo en cada caso concreto si concurren o no concurren los requisitos por una asociación de empresa. Por eso digo, es que actualmente tal y como está regulado, salvo en el caso de Tarragona con las dudas que ya también surgen, donde hay una regulación que más o menos especifica todos los casos en los que concurre, en los que no concurre, etc. Pero en el resto de casos habría que ir al supuesto concreto y es una inseguridad jurídica que es por lo que hay quien apunta que sería conveniente que en el sector se regulara.